A todos y a todas es un día fabuloso, nos acompaña el tiempo también en un día estupendo donde no solamente los segovianos y segovianas tenemos ese reconocimiento o hacemos ese reconocimiento a la Guardia Civil en el día de su patrona sino también ha tenido a bien la capital de Segovia, Segovia capital, aquí tenemos a su alcaldesa que va a hacer entrega de la medalla de oro de la ciudad a la Guardia Civil. Como su delegada del gobierno no me puedo sentir más orgullosa y más honrada de la Guardia Civil que tenemos en la provincia de Segovia. Una Guardia Civil que es la que nos permite mantener la seguridad en los entornos rurales. Sabéis que el índice de criminalidad en la provincia de Segovia es singularmente bajo. Tenemos un índice de criminalidad un poquito más de 33 delitos cada mil habitantes, dos puntos más ahí en Castilla y León y 13 puntos más en lo que es el Estado, en España. Una Guardia Civil que colabora y que no solamente presta servicios de seguridad sino los servicios humanitarios donde se atienden a casi 2.000 personas que se han atendido este año en labores humanitarios. Y destacar por supuesto la creación en este último año de dos equipos específicos que son los equipos Arroba y los equipos BioGen. Los equipos BioGen vienen a reforzar la labor en materia de violencia de género, en esa lucha contra el machismo vienen a reforzar la labor que ya se estaba haciendo por parte de la Guardia Civil y los equipos Arroba, los equipos Arroba teniendo en cuenta que uno de cada cuatro delitos son delitos de carácter cibernético. Hay que decir también que el grado de esclarecimiento de estos delitos desde que se pusieron en marcha en España los servicios Arroba se ha incrementado y tenemos un esclarecimiento cercano al 20% de los delitos informáticos que suelen ser delitos leves, delitos leves de estafa. Y el resto de la actividad lelectiva pues hay que destacar también el crecimiento que han experimentado los hurtos, los hurtos que se resuelven casi todos porque afortunadamente donde se desarrollan son en establecimientos o en locales donde tienen cámaras de seguridad. Además contamos con una nueva herramienta legislativa que se aprobó y entró en vigor este verano a últimos de agosto, por lo cual los reincidentes pueden ser encarcelados o pueden ser privados de libertad con penas de hasta 18 meses de prisión. Por tanto, el ámbito judicial ya dispone de una herramienta legislativa para poner coto al crecimiento, como decimos, de sus delitos de uso. Gracias. Seguimos. Sí. Nos conmigo.